Aquí andamos saludándole con mucho gusto, estamos hoy en este día feriado platicándole aquí desde el estudio de Ultra para conversar ahí qué de temas hay, ¿no? De fútbol ni hablamos, como dicen por ahí, ¿no? O sea, ya para qué. Y luego con ese dueño, pues ya qué le cuento. Pero lo que sí es que ahí se construyó Morena, se está construyendo Morena, está en su congreso, 1750 delegados creo que tiene. Pues vamos a ver si es un partido de López Obrador o un partido de la gente, como dice López Obrador. Esa va a ser la gran disyuntiva, ¿no? Si López Obrador logra quitarse de su entorno ciertas variables que lo han de alguna u otra manera definido, ¿no? En los últimos cercanos y lejanos. Que no escucha, que es autoritario, que de repente se pasa por altos reglas. Entonces, bueno, vamos a ver. Si es el partido de López Obrador, no va a funcionar. Si es el partido que encabeza López Obrador con la fuerza que tiene a nivel nacional, puede ser interesantísimo. Muy interesante lo que le venga a esta organización política en ciernes que ya está, pum, ya a nada de ser partido político. Lo será el año que entra, pero es más bien un asunto técnico. Ya por lo pronto esté echado a andar el Congreso Nacional del Movimiento de Renovación Nacional. Bueno, ese es uno de los temas. Otro de los temas que le cuento de manera un poquito, lo he estado, seguramente la página lo ha visto usted, le hemos dedicado varios artículos, que es lo que parece ser el desenlace del caso Tres Marías. Incluso hoy aquí en el propio noticiario de Ultra lo vamos a abordar. Yo lo abordé al inicio, pero lo vamos a abordar hacia el final, en la segunda parte del noticiario. Lo que sí le digo es que este desenlace es muy inquietante desde donde se le vea, sobre todo para la Secretaría de Segura Pública. Y es inquietante porque resulta que todo lo que se ha planteado respecto a este caso, al caso del muy famoso Tres Marías, coloca con un alto nivel de responsabilidad e irresponsabilidad a la Secretaría de Segura Pública. O sea, muy a la manera de puestas en escenas que ha desarrollado a lo largo de estos años. Ahí está el caso de Florence Cacés, o ahí está el caso de la Barbie, y ya está el caso del JJ, en fin, todos ellos que aparecieron ante los medios, nos daban una versión y luego ya vio lo que dice la Barbie hoy en la revista Proceso, que él no empinó a ningún general y que lo que hicieron fue torturarlo para que él declarara o cambiar su testimonio. Pero lo que sí es importante en el caso Tres Marías es que no pueden quedar las cosas así. Las cosas necesitan forzosamente, necesariamente, una explicación de otra índole, una explicación de la Secretaría de Segura Pública, sobre todo porque la Secretaría de Segura Pública es la señalada, con el conjunto de irregularidades. Irregularidades que van desde que lanzaron 152 balazos, que los persiguieron hasta casi tratar de matar, bueno, no los pudieron matar por el blindaje de la camioneta Toyota, que iban vestidos de civil y en el momento en que regresaron, ya después al lugar de los hechos, lo que hicieron inmediatamente fue vestirse con vestimiento oficial. Trampas, trampas y muchas cosas, muchas irregularidades, que lo del secuestro no tiene nada que ver con esto porque era un asunto del fuero común y esto es del orden federal. Entonces, todo esto que le cuento, todo esto, pues también coloca en entredicho a la Secretaría de Segura Pública y también coloca en entredicho lo que la Secretaría de Segura Pública ha filtrado entre los medios de comunicación y que los medios de comunicación han tomado lo que les dicen como verdades cuando el asunto estaba en un proceso de investigación, como es lo que ha hecho la Procuraduría. Creerle o no a la Procuraduría, no lo sé, lo único que sí le digo es que lo que pasa, si algo pone en entredicho es la falta de cohesión, la falta de consistencia, la falta de coordinación entre dependencias, que se dedican a cuidarnos a usted y a mí, casi nada, ¿no? ¿Les puede creer esto? ¿Puede creer esto? Hablo, lo he repetido, se les puede creer a la Secretaría de Segura Pública después de todo esto que la propia institución, una institución dentro del gobierno evidencia, ¿se le puede creer a la Secretaría de Segura Pública después de todo esto el caso Florence Casse? No porque Florence Casse sea culpable o inocente, sino por la forma en que organizaron el caso que si algo trataba era demostrar a la señora culpable. Con un juicio justo no sabemos qué hubiera pasado, con una actuación justa de las autoridades no sabemos qué hubiera pasado. Por lo pronto, bueno, pues aquí andamos en este puente, le mando un saludo, tenga usted buen puente en lo que queda, porque andamos, adiós.